¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Iniciamos, les vamos a contar que el Ministerio de Cultura capacitó a Policía Fiscal en prevención y control de tráfico ilícito de bienes culturales para reforzar la defensa y protección del patrimonio cultural de la Nación. Los asistentes aprendieron a identificar piezas pertenecientes al patrimonio de nuestro país luego de la exposición sobre reconocimiento de bienes culturales que realizaron los especialistas en arte, arqueología y paleontología. Esas capacitaciones son importantes porque fortalecen el trabajo conjunto entre instituciones y autoridades para identificar y, por supuesto, hacer alerta ante la presencia de algunos que trafican con el patrimonio de nuestro país. Bueno, y por otro lado, el Ministerio de Cultura y el Instituto Peruano de Deporte firman un convenio para fijar actividades de lucha contra la discriminación mediante el deporte. Donde esta iniciativa lo que busca también es garantizar una buena imagen del Perú durante los Juegos Panamericanos 2019. Yo quiero vivir en un país donde mi color de piel no determina mi futuro. Yo quiero vivir en un país donde no haya prejuicios ni estereóticos sobre las personas. Yo quiero vivir en un país donde mi lengua no sea motivo de burla ni expresión. Con la finalidad de contribuir a la lucha contra la discriminación, el Ministerio de Cultura y el Instituto Peruano del Deporte suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que ayudará a fomentar el respeto a la diversidad étnico-racial. Hemos decidido firmar este convenio mediante el cual el Ministerio brinda asesoría técnica en todos los temas vinculados a los pueblos indígenas, la población afroperuana y la lucha contra el racismo y la afirmación de la diversidad como un activo del país. Este convenio plasma que ambas instituciones tienen que trabajar para llevar el mensaje contra la discriminación a todo el país. Número uno son las acciones en los eventos deportivos que puede hacer el IPD. Número dos la capacitación que podemos dar a todas las personas que están vinculadas al IPD. Entrenadores, los mismos deportistas, en función de los valores que te mencioné hace un momento. Número tres es que esta infraestructura no solamente tenga un mensaje físico sino también lo que acoja reciba siempre un mensaje de integración y de inclusión y de no a la discriminación. Esta iniciativa también desea garantizar que el Perú dé una buena imagen y no ocurran casos de discriminación durante los Juegos Panamericanos 2019. Lo que debe ser nuestra Lima es más bien acogedora de la diversidad. Valorando la diversidad local, uno puede valorar la diversidad extranjera y respetarla. También se acordó promover partidos de fútbol con el apoyo de los gobiernos regionales en los que se transmitirá el mensaje contra la discriminación étnico-racial. Bien, ahora les contamos que ya se reiniciaron las excavaciones en el complejo Túcume, esto en Lambayeque, que finalizarían a fines de año. Con una inversión de 8 millones de soles, se iniciaron las excavaciones en la Huaca 1, ubicada en este complejo arqueológico de la región Lambayeque. La directora del Museo de Sitio Túcume, Bernarda Delgado Elías, manifestó que después de 6 años se reinician los trabajos de investigación en esta zona. La funcionaria indicó que las labores implican realizar tareas de conservación hasta el 2019 en las Huacas Facho, las Abejas, los Gavilanes y el Cementerio de los Gavilanes. Es un trabajo de excavación arqueológica, pero también de conservación, porque nuestros proyectos le dan tanta importancia a la arqueología como a la conservación de nuestra arquitectura. También tenemos un componente de desarrollo comunitario, como siempre integramos a la comunidad en todos nuestros proyectos, y de puesta en valor porque vamos a hacer unas pequeñas coberturas para que la gente pueda también apreciar lo que hacemos. En diciembre culminarían los trabajos en una primera etapa, que comprende un gasto de más de 1.200.000 soles. Bueno, veamos ahora lo que sucede en otros países. Entonces, en Egipto hay una tumba que tendría alrededor de... Bueno, una antigüedad de alrededor de 3.500 años. Veamos de qué se trata. Luxor no deja de desvelar sus secretos del antiguo Egipto. Un equipo de arqueólogos descubrió en esta ciudad situada al borde del río Nilo la tumba de un orfebre que vivió hace 3.500 años. Según las autoridades egipcias, el yacimiento no se encuentra en buen estado, pero aún así han podido rescatar un sarcófago, momias, piezas de joyería y máscaras de madera, además de una estatua del orfebre y de su esposa. Desde hace varios meses, Egipto viene anunciando una serie de descubrimientos arqueológicos similares, recibidos con una gran atención mediática, en lo que parece ser un intento de revitalizar el turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país que sufre a causa de la inseguridad y de los atentados. Bueno, en España, el Gran Teatro Liceo rinde homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona. Veamos. Utilizar el arte para rendir homenaje es lo que el Gran Teatro de Liceo en España busca a través de la obra El viaje a Reims de Rossini, una puesta en escena con la que se conmemorará a las víctimas de los atentados de las Ramblas y Cambrils. El viaje a Reims, o el Hotel de la Flor de Lis de Oro, considerada una joya rossiniana, regresa a Liceo en un montaje que Emilio Sagi estrenara en el 2001 en el Rossini Opera Festival de Pésaro en Italia, producción que ya ha recalado en muchos coliseos, incluido el Real de Madrid. La obra, con dos repartos, reunirá en Barcelona a una generación de consagradas estrellas de la lírica con una amplia muestra de la cantera juvenil integrada por varias voces ganadoras de importantes concursos internacionales. Según Emilio Sagi, esta versión cuenta la historia de una serie de personajes de diferentes nacionalidades que esperan en Reims Transporte para acudir a la coronación del rey Carlos X de Francia. El director austriano pretende describir de una manera muy simple a estos personajes que representan los estereotipos que en la época de Rossini había sobre los europeos, el alemán superordenado, el francés ligón, el ruso un hombre cabal, la condesa polaca excéntrica. Según un comunicado del Gran Teatro, la obra que irá del 13 al 20 de septiembre estará dedicada a las víctimas del terrorismo del 17 de agosto y a sus familiares como una forma de reivindicar la paz mundial con las artes y la música, como símbolo de futuro y esperanza. ¡Bravo! Bueno, regresamos con información sobre la cultura en nuestro país. El Mali ofrece una propuesta escénica que promete sorprender al público. Vamos a conocer detalles de la obra de teatro Vigilia de Noche. Todos tienen algún valor. Secretos, ironía y rivalidad son algunas de las características de estos hermanos que protagonizan la obra teatral Vigilia de Noche que se presenta en el Museo de Arte de Lima. Son hermanos que no se ven prácticamente nunca. La última vez que se vieron fue hace unos cuatro años, cuando murió el padre. La relación entre ellos siempre ha sido muy tirante. La historia escrita por Lars Noren aborda temas como la crisis matrimonial y los conflictos que acarrean la paternidad y maternidad, poniendo en tela de juicio la noción de la tradición familiar. Mi personaje se llama Alan, es el hermano mayor y es un personaje básicamente muy neurótico, que tiene este, se podría decir que es una especie de complejo de edipo. En el reparto actoral también participan las conocidas actrices Gisela Collao y Andrea Montenegro. Charlotte, que es la esposa de John precisamente, es una mujer que se aferra muchísimo al amor, pero tal vez al amor no correspondido, no como debería ser el amor sano. Mónica tiene toda una historia que contar, ¿no? Y bueno, se va revelando esa historia como de a pocos durante la trama y te das cuenta que este matrimonio también está pasando por un momento difícil, ¿no? La obra va en el Auditorio del Mali hasta el 16 de octubre, con funciones viernes, sábados y lunes a las 8 de la noche y domingos a las 7. Las entradas se encuentran a la venta en el Café Societi y en la boletería del lugar. Bueno, ahora veamos la exposición Render, que va más allá de la animación digital, a través de la realidad virtual y también las esculturas 3D, permita reflexionar sobre el origen y motivación que compone cada una de las 7 obras que son expuestas. Veamos. Son piezas que invitan a analizar la evolución y los límites de la animación digital. Render es el nombre de la exposición que permite encontrarse con la animación digital a través de obras que presentan instalaciones inmersivas, proyectos de realidad virtual, paisajes, imágenes y esculturas en 3D. Son siete obras que muestran diferentes técnicas de artistas de Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón y Rusia. La exposición se está presentando en el espacio Fundación Telefónica hasta el 5 de noviembre. El ingreso es libre, no pierda la oportunidad de vivir una experiencia distinta. Bueno, y antes de irnos les contamos que después de dos años regresa al Perú el espectáculo internacional El Lucho Quequezana. Este concierto que se va a presentar en el Gran Teatro Nacional reúne a destacados artistas internacionales en un intercambio cultural de primer nivel. Veamos de qué se trata. Cumple 10 años y lo celebra lo grande. Sonidos vivos, el proyecto internacional más grande de El Lucho Quequezana está de aniversario. Esta agrupación reúne a artistas de diferentes países del mundo y ahora ofrece un concierto recargado de novedades en el Gran Teatro Nacional. La experiencia de los conciertos pasados, ahora hay nuevas sonoridades, nuevas texturas. O sea, el concierto San Giscosés es un descubrir. Es un descubrir. Los sonidos que vas a escuchar en ese concierto tal vez nunca los has escuchado en tu vida. Son instrumentos muy raros. Son instrumentos muy lejanos, entre comillas. Pero creo que la forma en la que van a escuchar el Perú tal vez nunca la has oído antes. La orquesta tiene como objetivo implementar un intercambio cultural con músicos de primer nivel en el mundo. Por lo que cuenta con artistas de Canadá, Turquía, China, Vietnam, Venezuela y Colombia. Salgo y viajo y encuentro una serie de músicos de distintas partes del mundo, de distintas culturas, en algunos casos muy lejanas a la nuestra, que el primer contacto era primero que conozcan algo sobre el Perú y de ahí que lo conozcan a través de su música. El concierto ha sido presentado en distintas partes del extranjero y ahora después de dos años vuelve al Perú para ofrecer un espectáculo en tres fechas, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Es un show de lujo que no se lo puede perder. Las entradas están a la venta en Teletiquet. Amigos, con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Y continúen en sintonía que ya viene Rodrigo Morales y los deportes. Buenas tardes, permiso.